Hace ya un mes que el carismático Josh Clooney se puso de rodillas para pedirle a la abogada Amal Alamudín que se casara con él e iniciaran una vida juntos. La pareja ya ha comenzado los preparativos de una boda que se celebrará en México o en la lujosa casa que el actor posee en Italia y la cual pretenden que sea perfecta, por lo que no se afirmarán en gastos. El enlace cumplirá los requisitos para satisfacer a todos los invitados, desde los más conservadores como los padres de la futura novia, hasta algunas de las estrellas de Hollywood más liberales del panorama cinematográfico. La semana pasada tuvo lugar la fiesta de compromiso en la que la pareja compartió con sus allegados el intenso amor que se profesan. La celebración contó con la actuación del cantante de U2, Bono, que puso banda sonora al emotivo de él.